¿Qué es la situación sanitaria del país? Bueno, la situación sanitaria responde un poco a la situación sanitaria del país. Nosotros tenemos varios brotes familiares y muchas consultas por cuadros respiratorios que se han ido bajando lentamente, pero hemos aumentado mucho el testeo a través de test de antígeno. Entonces, eso significa que muchas personas que vienen al hospital o a los centros sanitarios por distintas causas, se testea con test de antígeno y se descubren casos que por ahí demorarían más tiempo. Así que de este momento estamos en un aumento de la cantidad de diagnósticos que se hacen por día y por ende se descubren personas que probablemente por otra causa demorarían a consultar cuando ya tuvieran síntomas. Eso es un poco el aumento de casos que tiene que ver además con brotes en algunas instituciones vinculadas a hogares no de ancianos, sino vinculados a INAU. Después también hay algunos, está el brote de Belén, que lo estamos gestionando con los prestadores. Eso un poco es lo que de alguna forma explica que haya este aumento de casos. Hay más testeos. En función de ese razonamiento, entonces, si se hicieron menos testeos antes, ¿puede ser que haya habido casos que hayan pasado? Eso pasa siempre, ¿no? Hay un subdiagnóstico. Uno trata de alcanzar la mayor cantidad. Hoy hay más circulación comunitaria que antes, así que amerita hacer más testeos. Doctora, ¿hay un nivel de contención que es el adecuado actualmente por la cantidad de casos que hay o prevén que esto puede generarse, complicarse aún más, complejizarse aún más, sería la pregunta. En este momento estamos trabajando todos juntos. Buena estrategia, buena coordinación. La complementación público-privada funciona bien. Creo que las respuestas se están dando. ¡Gracias! ¡Gracias!